La Caja Costarricense Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia y el Poder Judicial se unirán durante el mes de noviembre en diferentes zonas del país para acercar sus servicios a las mujeres en condición de violencia. La doctora Karen Bonilla Salas, coordinadora del Programa de Normalización y Atención de la Violencia de la Institución, explicó que son consultorios itinerantes donde cada institución tendrá diversos servicios en comunidades que se han identificado como de riesgo. Estos consultorios estarán disponibles también en la zona sur, en el Colegio de Puerto Jiménez de Golfito el 13 de noviembre y un día después en Abrojo, Montezuma, en el Cantón de Corredores. El objetivo es captar casos de violencia y referirlas de acuerdo con los servicios de salud que requieran. Además, procurar la posibilidad, en casos específicos, de brindarles la oportunidad del aseguramiento por el Estado. Se pretende que las mujeres tengan acceso a los servicios de seguridad y protección, acceso a la justicia, atención en salud psicosocial y estar orientadas por los enfoques rectores de la política nacional. Esta estrategia está dentro del plan quinquenal de las instituciones públicas que responden a la política nacional de prevención y atención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.